Hoy nos transformamos en TT, bebé, y te explico por qué. No es ni que noche TT y es rarísimo que seamos trending topic. De vez en cuando por alguna cosa ustedes están ahí, pero ¿sabés por qué TT? Porque los señores Tarkia y Tartu, Tartu y Torkia están con nosotros por una pirámide de famosos espectacular. De este lado, el señor Augusto Tartufoli, uno de los hombres más cultos de la televisión argentina, representando a Patitas Glew. Gracias, Tartu, por venir. Patitas en el corazón, ¿eh? Hoy llenamos patitas, las llenamos. Todo el dinero que puedas juntar si ganás es para Patitas Glew. Hoy tenemos pocas pulgas en vivo, ya te cuento, Refugio de Dondor Cuatro, pero gracias por venir, Tartu, ¿estás bien? Sos amigo, cómo no voy a estar acá, Leo, te adoro. Ya lo sé, amigo, yo también. En AM, si no, tuvimos como 10 años hablando boludece. 10 años juntos. 10 años hablando boludece. Chupan mate toda la mañana. Tartu, ¿crees un mate? No, no tomo mate. No tomo mate. Chupan mate toda la mañana. Mirá, fuiste un adelantado hoy. Hoy no se puede. Hoy no se puede, compañero. Recín hablaba con Mechi, de pensar que nació mi hija Faustina, nació Antonia, la hija de Vero. Nos casamos con Malo. ¿Te casaste con Malo? Qué fiestón. Qué fiestón. Que Aijero siguió sosteniendo sus ideales. Pasaron un montón de cosas. Pasaron un montón de cosas. Bienvenido el señor Franco Torquio. Bienvenido. Hola, Frankito, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te felicito por haber sobrevivido a una década contarte. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Te veo muy entero, te veo muy bien, cada vez mejor. Esa resiliencia, ¿eh? Nos sabríamos ver en el gimnasio, no sé qué. Ah, bueno. Mirá, girían nuestros horarios. Sobrevivió a Vero Lozano, sobrevivía a Dalia Goodman, sobrevivía a Varasi. O sea, un montón de gente. A Luis Piñeiro. Ay, Luis. A Ufal. A Piajo. Bueno, ahí está nombrando ya. Eh, a Rodrigo Lucic y las bombas. Bien. Eh, Franco está con nosotros representando a Amigo a Casa, otro de los grandes refugios que siempre colaboramos. Me encanta el nombre, sí. Sí, Amigo a Casa. Está buenísimo. Buenísimo. Lo que pueda juntar dinero será para ellos. Eh, estamos listos para arrancar, señores y señores. Esta es la pirámide de Famosos Hoy. Pero, 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 ya están con nosotros en nuestro rincón hermoso del Pocahulgas. Bienvenido, Refugio Don Torcuato. Hoy en vivo han venido Pato, Adelina y Maricel que nos traen a cuatro perritos hermosos, todos machos. Negro, Lorenzo, Sonrisas y León. Para adoptar tenés que enviar un mensaje al 69438357. Y para colaborar buscás todas sus redes sociales en Instagram y demás. Y la página web que es www.refugiodontorcuato.com, por supuesto, ¿no? Para adoptar a cualquiera de ellos. Recordá que los amigos de Congo les entregan 200 kilos de comida extra si ustedes adoptan. En esta noche. Y también recordá que además con la adopción de cada uno de ellos te llevas comida de Congo por otros 6 meses. Así que esperamos y contamos con toda la alegría que ustedes nos pueden dar abriendo sus corazones para el Pocahulgas. Así que en un ratito estamos con eso. Vamos a arrancar jugando. Tartu, querido. Vamos, vamos. Nivel 1, 2 o 3. 1, 1, 1. Nivel 1. Arranquemos abajo. ¿Qué categoría? Tirame el de la raqueta. Tirame deporte. Deporte. Nivel 1 o deporte. Deporte, nivel 1. Muy bien, a gusto. Un hombre que le gusta mucho el deporte. Algo de Facu Campazo saldrá. Esta te va a gustar. ¿Quién jugó con Messi en el Barcelona de estos tres que están ahí? No te puedo dar los nombres, pero hay uno. ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Ya lo puedo responder? Sí. Sí, sí, sí. Sin, sin... Ah, ¿sí? ¿Sin qué? El número 3. El número 3. El número 3. Carles Puyol. Puyol. ¿Cómo es? Carles. Los pelos de Carles Puyol. ¿Qué? Me di cuenta por eso, eh. Sí. Aparte lo envidio. Sí. Sí, sí. Tengo que batir esta porquería, ¿sabes lo que es? No estás tan lejos de un show. No estás tan lejos. Gracias, Franco. No, no. No está tan lejos de fusión. No, pero esa creció, se puso. Creció. Se puso. Creció. No estáblemente. Lo sembramos, Leo. Muy bien, Augusto. Muy bien sembrado. Esa era la idea. Prendió, prendió. Prendió. O no, bebe, prendió. Sí, claro. Prendió, dijo el otro. Sí, Leo. Franco, ¿preparado? Sí, menos mal que no tuve que responder la anterior. Franco, es todo lo que quiero decirte y le agradezco muchísimo a este programa. Me muero. No, porque yo son dos personas muy cultas y Franco me dice, ojo, yo no creo estar tan bien en deportes. Sin embargo, le vivo diciendo a Tarto que yo quiero ir a trabajar a uno de esos programas de deportes, de fútbol, donde se matan en los paneles. Es mi sueño. Pero no me llama. Y bueno, ya lo llamé a Klos y le dije, ¿qué quiere que está Franco? Sí, vamos a hablar con la gente de ESPN. ¿Por qué? Bueno. Ah, vos también me muero. Para ir a ser ignorante, ¿no? Sí. Obvio. Somos de la cantera Match Music. Exacto. Vamos, Fraguito. Dale. Nivel 1, 2 o 3, el que vos quieras. Nivel 1, nivel 1. Nivel 1. Cine, obvio. Bien. Ah, que sí, obvio. A ver. El cine habitualmente viene con emojis y esta es, no es la excepción. ¿Qué película es? Es una película traducida al español, subtítulo de tres palabras. Ok. Es fácil, ¿eh? Mirá todo lo que estás viendo. Un reloj, una flecha y un auto. ¿Qué auto, bebé? No, no, güey. No le tienen que ir. No, no, no. ¿No te das una idea? No tengo ni la más paliera. ¿Mandás emojis? Sabes que no mucho. Soy muy de la palabra. Soy el único tipo invicto que jamás mandó un emoji. ¿En serio? Juro por Dios y la Virgen Santisma. Autorreloj, flecha. Flecha, autorreloj. Flecha, autorreloj. Flecha, autorreloj. Volver al futuro. Ah, qué gracia. Te querés matar. Estel de Lorian. Hashtag, te querés matar. Pará, me quedé con el futuro. No tengo ni futuro posible. No puedo ni volver. Poco emoji, nunca mandé un emoticón, nunca mandé un audio. No. Virgen de audio. No. De las pocas cosas. Virgen. Virgen de audio de WhatsApp. No, Virgen se dice bastantes cosas, pero ponele de... De las pocas cosas que uno puede decir. Soy virgen, no vos, todos. Audio. De audio virgen. Manejando, escribo. Después me... Bueno, nada. Bueno. Seguridad vial me putea. Cuando parás el auto no podés escribir. Bien, perfecto. Bien, Tartu. Seguimos con el nivel que vos quieras. Uno, uno. Somos muy ordenados nosotros. Vamos limpiando. ¿Se puede hacer eso? Pero elijo. Pueden elegir de cualquier nivel. Está bien, pero ¿se puede ir limpiando de abajo para mí? Sí, obvio. Es lo que ustedes quieran. A ver, música del uno. Música nivel uno por 10 mil pesos. Perfecto. La pregunta dice... ¿Quién es el famoso cantante que interpreta el siguiente tema musical? Ah, tengo escuchado. ¡Papá, venga! ¡Papá, venga! ¡Oh, bien! Voy a dar dos opciones. No te anticipes por las dudas, ¿eh? Está bajando Jorge desde las escaleras. No, no, no. ¿Esta? ¿Con esta bajando? No, no, no. No, no, no. Esta es otra, me confundí. No, no. Me confundí. My Everything. Tom Jones, Polanco, Barry White. ¡Barry White! ¡Correct! ¡Señor! ¿Con cuál baja, Real, en el intruso? ¿Cuál es? ¿Es otra Barry White? Termina... El título es My Everything al final. Creo que es una... ...inumeración. Yo no sé qué. Tan, 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 tan. Eso. Bebe Sansos. 20 años. Es Barry White, pero otra canción. Correcto. Por eso me confundí. Por esa voz. Es inconfundible de Barry White. Muy lindo. Perfecto. Hermoso tema. Muy bien, ¿eh? Ya no hay canciones como esta. No, no. No se hacen más. No se hacen más. Ahora es todo farruco, tipo... ¿Todo farruco? Según nuestro amigo en común, el señor Diego Pozo. Diego Pozo, la 100. Diego Pozo, íntimo de estar con Diego Pozo. Nunca pude trabajar en la 100. Gracias a Dios. Ya, ya llega. No, no, no. Es que yo siempre le dije que no podía. Él siempre quiso. Yo siempre dije que no podía. Hay una razón. Claro. Él dice... Por eso, nobleza obliga de gracia. Él dice que ya no hay música como la que ya se escribió antes. Coincide. Ya no viene. Frankuito, todo tuyo. Es verdad. Dale. Arte. Arte por 10.000 también. Sí. Sí, de nivel bajo. Perfecto. Sí. Sí, sí, sí. Arte por 10.000 dice... Estamos ordenados. ¿En qué país nació el artista Fernando Botero, famoso por sus esculturas voluminosas? En Colombia. España, México, Colombia. No me lo dejó ni decir. Correcto. Sí, claro. Botero, Colombia. Muy bien. Mi primo, Leo Botero. No, no, no. El chabón se suma a cosas. No, señor. Me gusta sumarme a... No. Me gusta sumarme a gente exitosa y culta. Que aprecien este chiste cultural. Claro. Lo aprecio. Gracias, bebé. Porque siempre, a veces... De la producción, quiero hacer una denuncia. Me limita a los chistes boludos. Y yo tengo una carrera extraordinaria plagada de chistes boludos. Es decir, es acorde a mi persona. No entiendo por qué me los limitan. Pero bueno, no importa. Lo charlamos otro día. No digas nada. Nada, nada, nada. No, me acordé de tu primo, el cara de pollo. El cara de pollo, sí. Está viviendo allá en Minnesota, sigue allá. Claro. Se hace llamar Chicken Face. Porque el tipo que está en Minnesota dice... Carter de pollo. No, no entiende. Muy bien. La rompe tiene un food truck argentino con empanadas. Escuchá la vida. A ver, contala. No, no. Mi primo, el cara de pollo, tiene en Minnesota hoy el lugar más caliente de comida. Un food truck que la rompe porque hace... Bueno, todos animales muertos, ¿no? Pero hace lomitos, lomitos cordobés y empanadas argentinas. Y van los jugadores NBA, van ahí a cosas, a comer, todo. Sí, la rompe. ¿Y se llama Chicken Face el lugar? No, no. No sé cómo se llama. Aires Argentino. No sé cómo se llama. Bueno, no importa. Tartu, seguimos, por favor. Dale. Seguimos limpiando abajo, a ver qué nos quedó. Totalmente obvio. Sí. Historia. Historia, perfecto. Muy bien. Historia por 10 mil. Historia por 10 mil pesos. Dice... ¿Quién fue presidente de los Estados Unidos de los tres que están en pantalla? No te puedo dar los nombres, por supuesto. ¿Te lo tengo que decir yo? Sí, claro, ya mismo. ¿Número 3? El número 3, ¿lo detectaste? ¿Era el Ford? Sí, era el Ford, correcto. Muy bien. Henry Kissinger y James Chick eran las otras dos imágenes. Muy bien. Franco. Vamos con... A ver... Me gusta que Franco está abrazado a las piramides. Sí, sí. ¿Viste cuando... No, eres sensible, Franco. ¿Viste cuando hay gente que va invitada a un programa y se abraza el almohadón? Sí. Nos pasaba mucho en AMS. Teníamos muchos almohadones y era como que... ¿Viste la persona que se cruza el brazo y no quiere hablar y se agarra? Vos dirán... El lenguaje del cuerpo. Sí, exactamente. A ver... Puede ser un 20 mil, Franco. Sí, puede ser 20 mil. Puede ser un 20 mil por música, por cine, por historia, por geografía. A trevas. Me voy a probar efectivamente como panelista de deporte, así que vamos a ir con deporte. No, 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 muy bien. Ese es el Franco de la gente. Ese es el Franco de la gente. ¿Deporte por 20 mil? Me gustan los desafíos, sí, dale. Perfecto. Es dificilísimo. Está en pantalla. Puede que por figura lo saques. A ver... ¿Cuál de estos tres es ex piloto? O sea, ¿cuál de estos tres es Alain Prost, el francés? Sí. Ex piloto de Fórmula 1. ¿Cómo? Número 3. El número 3, incorrecto. Igual. Totalmente eligió a Niki Lauda. La foto es engañosa por el gorro. Perdón, Alain, eso explica. ¿Cómo? No, la foto me engañó, me dejé llevar por la foto. Es la idea. El gorrito, todo eso. Es mentiroso. El número 1, Alain Prost, a quien entrevisté el año pasado, cuando fuimos con Ginóbil y con Renault, trabajamos con el equipo Renault, lo firmamos la Fórmula 1 en Austin, y el chabón se sacaba muchas fotos con Manu, y hizo una pequeña entrevista, un crack, Alain Prost. ¿Geografía de 20, puede ser? ¿Geografía de 20? ¿Cómo no? Por favor. Lo teníamos en oferta. Geografía de 20, la pregunta que está en pantalla, y dice, ¿cuál de estos países no tiene costas sobre el mar Mediterráneo? Son cinco opciones que te las leo en este momento. Léemela porque no se va a leer ahí. Hay una sola que es correcta. Turquía, Grecia. Una sola que es correcta, ok. Turquía, Grecia, Croacia, Polonia, Marruecos. ¿Puedo responder? Sí, por supuesto, debe responder. Polonia. Polonia no tiene costas sobre el mar Mediterráneo, Augusto. Tu respuesta es correctísima. ¿Sabe Tartuven? Sólido Tartuven. Sólido. Sólido, tuve una novia polaca, por eso. Te cuenta todo, Varsovia, Tartuven. La chica polaca. La polaca. La polaca. Por eso laburaste mucho en cuarzo. ¡Bien! Perfecto. Gracias. Dejar. Dejar. Está lleno, ¿no? Tranquilo. Bueno, tengo que repuntar, Leo. Voy a ir por Geografía, pero Nivel 1, que está pendiente. Geografía, Nivel 1, pendiente. Muy bien. Volvemos para atrás. Geografía, Nivel 1, imágenes en pantalla. Ya mismo para saber cuál de estas en el Nivel 1. Es la bandera de Malasia. Ay, ay, ay. Hay gente que le gusta mucho el tema bandera y hay gente que lo odia. Hay banderólogos. Sí, yo lo detesto. Pero bueno, estoy casi seguro de que es la 2. Y no está tan seguro, porque la 2 es filipino. Claro. No, no, no. Malasia es la imagen número 1 y Liberia era la número 3. Incluso mucha gente no sabía ni siquiera que había un país que se llamaba Liberia. No, no. Bueno, sí. Los chicos de amigos, amigo a casa, bien digo, me van a detestar. No, no, no. De lo bien que hace. Es gente que valora todo esfuerzo para llegar. No, no, de ninguna manera. ¿Cómo están los puntajes, bebé? Hace una vaquita. Hasta ahora Tartu tiene acumulado 50 mil pesos. Franco, 10 mil pesos. Me pago un almuerzo, vamos. Sí, hasta acá, hasta acá viene liderando Tartu. Lo que no quiere decir cuando lleguemos a la cúspide es que gane Tartu. No, claro. Porque quizá él en la cúspide elige un tema que él cree que sabe mucho y terminas ganando vos, como ya ha pasado muchas veces. Sí, pasa mucho. Sí, 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 sí. Esto es como un... Ah, seguimos, perdón. Sí, seguimos. Limpiemos abajo porque, viste... Sí, perfecto. ¿Ciencia por 10 mil? Nos quedó ciencia por 10 mil. A ver algo de Conicet. ¿Cuál de estas piedras que va a aparecer es un ópalo? Ah, maestro. La 1, la 2 o la 3 es un ópalo. Es difícil. Sí, ahí sí que ya estoy tirando... Y acá... Vamos con la 3. Puede haber un frutal. No, lamentablemente no. ¡Ay, coño! Es la 1. Mirá, qué lindo, ¿qué? La 1 es un ópalo. Sí. ¿Eh? Muy lindo. Y después había Turmalina Negra y Lapis Lazuli. Mirá, Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Muy hippie. Ay, bien. Eh, ¿te toca a Franco? Sí. Sí.